NORD SIDE LOCOTES NORD SIDE LOCOTES A ese pinche pendejo yo lo dejo Con su cabeza colgando de su cuerpo Un chorro de sangre en el fucking suelo Una cosa yo te digo, no hay testigo Tu muerte es un misterio Que nunca será resuelto NORD SIDE LOCOTES Rifando hasta la muerte Calle 8 Norte, esto es para mi gente STG Alta Mira Puros locotes, puros locotes NORD SIDE LOCOTES Rifando hasta la muerte Calle 8 Norte, esto es para mi gente STG Alta Mira Puros locotes, puros locotes Directitos desde el norte Cerca de tu muerte Venimos arrasando Matando Mejor detente Estoy hablando del dinero Donde baila todo Pero No hago lo que quiera Hasta matarte si pudiera Estas caes te enseñan Que a nadie tu ofrendas De decir Cuando yo me muera Entiérenme Boca pa' bajo Así que si escarbo Me voy para el infierno Aquí me quedo Aquí me quedo Aquí me quemo NORD SIDE LOCOTES Rifando hasta la muerte Calle 8 Norte, esto es para mi gente STG Alta Mira Puros locotes Puros locotes NORD SIDE LOCOTES Rifando hasta la muerte Calle 8 Norte, esto es para mi gente STG Alta Mira Puros locotes Puros locotes